Y esta noche tendrá lugar un hecho histórico, la primera misión espacial integrada completamente por civiles va a despegar desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida, en los Estados Unidos. Un empresario, un ingeniero, una asistente médica y una educadora irán a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX. Con un 80% de condiciones climáticas favorables, SpaceX está listo para el lanzamiento de una misión que llevará cuatro civiles al espacio. Esta será la primera que orbitará la Tierra con astronautas no profesionales, con lo que la empresa entra en la carrera del turismo espacial. El vuelo Inspiration Force será comandado por Jared Eisman, un empresario de 38 años también piloto experimentado, y quien además financió la travesía espacial de los otros tres tripulantes, quienes fueron elegidos a través de un proceso que se dio a conocer en el Super Bowl. Hemos estado yendo a la estación espacial durante algún tiempo y hay ciencia e investigación increíbles y grandes contribuciones que están saliendo de allí. Pero si vamos a, ya sabes, ir a la Luna nuevamente y vamos a ir a Marte y más allá, y tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort y dar el siguiente paso en esa dirección. Con él viajará Hayley Arsinox, de 29 años, superviviente de un cáncer, el exveterano de las Fuerzas Aéreas estadounidense Chris Zembrowski, y Sian Proctor, una profesora de ciencias, quien además será la piloto de la misión. Soy la piloto de la misión y es realmente especial para mí tener ese título, porque voy a ser la primera mujer piloto negra de una nave espacial. La cápsula orbitará la Tierra durante al menos tres días y alcanzará una altura de casi 575 kilómetros, más que la Estación Espacial Internacional. El recorrido además será de mayor distancia que los realizados recientemente por los millonarios Richard Branson y Jeff Bezos.